hoy santiago sufrió una de sus más tristes y terribles tragedias se trata de del aluvión hoy un aluvión arrasó con el cajón del Maipo en el norte provocó la crecida del río Loa los chilenos estamos sufriendo la tragedia del aluvión pero nos levantaremos más que nunca los chilenos nos levantaremos nos pondremos de pie